navajas reparcelará la unidad de ejecución número 10 el pasado miércoles por la tarde se reunieron de manera telemática los concejales del partido popular en su totalidad la alcaldesa la concejala de urbanismo el secretario del ayuntamiento el arquitecto y el abogado urbanista contratados para la nueva reparcelación de la ue 10 en dicha reunión se explicó detalladamente cómo se inició la unidad de ejecución quién participó quiénes fueron los responsables de la situación en la que se encuentra hoy en día la ue 10 cómo se gestionó a nivel económico se justificaron los motivos por los que se habían tomado ciertas decisiones técnicas y se explicaron las respuestas a las alegaciones formuladas por los propietarios también se explicaron cuáles eran los siguientes pasos a seguir por parte del ayuntamiento tanto a nivel técnico como económico una vez los técnicos finalizaron sus explicaciones se comenzó con el turno de preguntas por parte de los concejales tras poco más de dos horas se concluyó la reunión con las ideas aclaradas y con la información necesaria para poder votar en el pleno ordinario que se celebró la mañana del viernes 29 de enero a las 19 horas de manera telemática donde estaba incluido el punto de aprobación de la nueva reparcelación de la ue 10 la resolución de esta unidad de ejecución es un asunto fundamental para el pueblo nos dicen desde su ayuntamiento y se han dedicado muchos esfuerzos y recursos en ello esperamos ver la acabada en unos meses y